ya está listo mi más grande proyecto el guerrero definitivo por fin logré lo que muchos ansiaban clonarse a sí mismo espero que el experimento no salga mal qué carajo no no muere amigo no muere ok chicos vamos a jugar a esto varios bots vamos a tratar de llegar hasta 100 bots no puedo hablar mucho porque